Hoy les voy a explicar la matriz adjunta. La matriz adjunta es el resultado de encontrar cada elemento adjunto de la matriz A, por lo que necesitamos esta tabla de signos, más, menos, más, igual de arriba hacia abajo, más, menos, más. Tenemos que recordar que la matriz adjunta solo se puede hacer en matrices cuadradas, es decir, esta matriz que tenemos es de 3x3, 3 filas y 3 columnas, por lo que nos va a dar como resultado una matriz cuadrada de 3x3. Primero vamos a encontrar el elemento adjunto del número 1, para ello tenemos que quitar la primera columna y la primera fila. Vamos a obtener una matriz de 2x2, por lo cual vamos a calcular su determinante con estos valores. Vamos a multiplicar la primera diagonal, que es 1x-4, y se va a restar el producto de la segunda diagonal, que es 2x-1. Entonces nos da menos 4 más 2, y como resultado nos da menos 2, pero como el signo positivo lo tenemos aquí, que va en esta posición, va a quedar igual. Vamos a encontrar el elemento de la posición 1, 2, que es el 0, por lo que vamos a quitar la primera columna y la segunda fila, 3. Ahora vamos a multiplicar la primera diagonal, que es 3x-4, y lo vamos a restar por el producto de esta segunda diagonal, que es 2x-0, 3. Entonces el resultado nos da menos 12 menos 0, que es igual a menos 12, pero como el signo que tenemos en esta posición es negativo, el signo va a cambiar. Entonces quedaría igual a más 12. Ahora vamos a encontrar el elemento de la posición 1, 3, que es el 2, por lo que vamos a eliminar la primera columna y la tercera fila, ya que se encuentra en esta posición. Por lo que nos va a resultar esta matriz de 2x2, y vamos a calcular su determinante. Entonces vamos a multiplicar el 3x-1 menos 1x0, por lo que nos va a dar menos 3 menos 0, y el resultado nos da menos 3, pero como tenemos el signo positivo que va en la tercera posición, el signo va a quedar igual, menos 3. Ahora vamos con el elemento de la posición 2, 1, que es el número 3, por lo que vamos a eliminar esta columna, la primera columna, y la segunda fila. Entonces nos va a quedar estos elementos, el 0, el menos 2, el menos 1, y el 4, y vamos a calcular su determinante. Entonces vamos a multiplicar el 0 por menos 4, menos por menos 2, por menos 1, entonces va a quedar 0, menos 2, entonces como nos queda con signo negativo, recordemos que tenemos el signo menos que va en esta posición, por lo que nos va a quedar el 2 con número signo positivo. Ahora toca el turno del número 1, que está en la posición 2, 2, por lo que vamos a eliminar esta columna, que es la segunda, y la segunda fila. Entonces nos va a quedar el número 1, menos 2, 0, y menos 4, entonces nuestro determinante va a quedar así, entonces vamos a multiplicar 1 por menos 4, menos menos 2 por 0, entonces va a quedar menos 4 más 0, y el resultado es menos 4, recordemos que tenemos el signo positivo que está en esta posición, por lo que el signo va a quedar igual, y es menos 4. Ahora sigue la posición 2, 3, que es el número 2, por lo que vamos a eliminar la tercera columna, y la segunda fila. Eso. Entonces nos va a quedar 1, 0, 0, y menos 1, lo vamos a convertir en una determinante, y va a quedar así. 3. Entonces va a quedar que es 1 por menos 1, menos 0 por 0, queda 1 menos 1 menos 0, pero recordemos que tenemos el signo negativo que va en la tabla de los signos, por lo que quedará el número 1 como positivo. 3. Ahora toca encontrar el valor de la posición 3, 1, que es el 0, por lo que vamos a eliminar la primera columna y la tercera fila. 3. Ahora vamos a multiplicar 0 por 2, que nos da 0, menos 2 por 1, 2 menos 2 por 1, es menos 2 por menos, nos da más 2. Entonces, como tenemos el signo más en la tablita de acá, el resultado va a quedar igual, más 2. Ahora vamos a encontrar el número que está en la posición 3, 2, que es el menos 1, por lo que vamos a eliminar la segunda columna y la tercera fila. Entonces nos va a quedar 1, 3, menos 2, y 2, por lo que vamos a formar una matriz de 2, por 2, con su determinante, que sería este. Entonces vamos a multiplicar 1, por 2, menos, menos 2, por 3, y este resultado lo vamos a multiplicar por el signo negativo, por la tabla que tenemos en la posición del número que estamos encontrando. 2, entonces 2 por 1 nos da 2, y 3 por 2 son 6, menos por menos da más, 6 más 2 son 8, pero como tenemos el signo menos, nos quedaría en menos 8. Por último, por último, vamos a encontrar el adjunto del número menos 4, que está en la posición 3, 3. Entonces eliminamos la tercera columna y la tercera fila, por lo que nos queda 1, 0, 3, 1, y vamos a calcular su determinante. Entonces nos va a quedar que va a ser 1 por 1, menos 0 por 3, 1 por 1 nos da resultado 1, 3 por 0 nos da 0, con signo negativo, y nos quedaría el número 1, y como tenemos el signo positivo que va en esta tabla, se va a quedar el número 1, se va a quedar el número 1, en positivo. Entonces ya acomodando los valores que encontramos anteriormente, nos queda una matriz de 3 por 3, con los valores de menos 2, más 12, menos 3, 2, menos 4, más 1, 2, menos 8, y 1. Por lo que podemos decir que encontramos la matriz adjunta de la matriz A. Esto sería en todo el proceso para encontrar la matriz adjunta de una matriz. De mi parte sería todo.